¿Así que no les dijo? No, no les dirá nunca. No podrá dejar esa vida de lujos. Sara, no te enojes. ¿Pero no crees que sí le da lástima? No es fácil decirle a una moribunda que le mentiste desde el principio. Melissa, tú nunca entiendes nada, nunca. Odio lo que veo en su cara cuando mira a Selenia. ¿Y qué es lo que ves? Amor. No te lo puedo creer. Melissa, no es lástima, es amor. Oiga, Sara, ¿cuánto más tengo que esperarla? Enseguida voy, señora, discúlpeme. A los ricos no les gusta esperar. Nos vemos. Adiós. Licenciado, primero que nada quiero que me prometa para que todo este asunto quedara entre nosotros. Claro, no te preocupes. Ya me conoces, Selenia. No necesitas decirlo. La casa de mi suegra Irma Gurzoy está en venta. Creo que está hipotecada. Pero no hizo los pagos. Entonces el banco la venderá. No sé qué banco es, pero usted lo descubrirá. Claro que lo haré, claro. Quiero que usted compre esa casa por mí. Y no quiero que le diga a mi suegra que ahora es mía. Usted lleve el contrato en representación mía y pídale algo de renta, algo que sea simbólico. Usted sabe cómo. Si ella sospecha algo, dígale que el dueño no necesita dinero. Claro que sí, como quieras. Por cierto, tampoco le diga a mi esposo. Es muy orgulloso. Se molestará si sabe que estoy ayudándole a ella. Claro, lo entiendo. Gracias. Selenia, si no te molesta, debo hacerte esta pregunta. ¿Tu madre sabrá algo de todo este asunto? Creo que mejor no. Se lo voy a contar después. Pero mejor no decirle por ahora. Claro, lo entiendo. Esta es la dirección. Vaya rápido, no vaya a ser que alguien más la compre. No te preocupes, Selenia. La casa será tuya hoy mismo. Hola. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿A dónde fue Celeria? No lo sé, señora. Le pregunté, pero no me dijo exactamente a dónde iba. ¿Y su medicina? Se la tomó antes de irse. No se preocupe, desayunó muy bien. De acuerdo, gracias, Flor. ¿Sibel? ¿Podrías llamar a Ismael, por favor? Sí, te creo, Ismael. No puedes dejar estos lujos porque me amas. Los dejaré. Sé paciente. No podrás. No podrás dejar la vida de lujos. Las membresías del club, ser socio en la empresa y los demás privilegios. El señor Ismael salió, señora. ¿A dónde fue? No, no me dijo. Y su celular está apagado. Gracias, Sibel. Sigue llamándole. Cuando responda, dile que venga de inmediato. Claro, señora. No puedo oír tus mentiras, Ismael. No me llames. ¿Qué fue lo que te dije? Yo jamás te mentí, amor. No vuelvas a llamarme, Ismael. No vuelvas a llamarme, Ismael. ¿Lo envolvemos? Sí, porque es para mi esposo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Sara. ¡Suéltame! No lo hay. Te cosé sin razón. ¡Suéltame! 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 Gracias por ver el video.